Ahora, a partir de la semana que viene, empiezan las inscripciones para los talleres del Espacio Ilia, que son computación, tenemos dibujo y pintura, computación, ritmos, folclore, gimnasia dos veces por semana, igualmente yoga, coro, teatro, y también hay una cancha de bochas, que estamos esperando que se decidan las personas a venir a jugar a las bochas. Porque antes había, estaba un grupo de personas que se armó, se armó como una subcomisión, pero lo que pasa es que o fueron falleciendo o ya están de mucha edad, entonces eso ha quedado el año pasado casi suspendido. Estamos viendo, hay gente interesada, pero no hay una persona que venga y diga, bueno, yo me voy a hacer cargo, o nos vamos a hacer cargo un grupo, que se vengan a hacer cargo de las bochas. Las otras actividades como computación, ¿cómo son las inscripciones? Bueno, acá son para los socios activos. Hay una cuota mensual que corre de enero a diciembre de 50 pesos. Y también tenemos con esa cuota enfermería y pedicuría. Enfermería son de lunes a viernes de 9 a 11 y pedicuría martes y jueves de 8 a 11, por orden de llegada. La enfermería es para tomar la tensión, poner una inyección y si tenemos reactivos, también medir la glucosa si la persona es diabética. ¿Hay también entrega de bolsones? Hay entrega de bolsones que este mes se va a hacer los días 22, 23 y 24, de 8 a 11 de la mañana. ¿Por acá por el centro? Por el centro, sí, en el salón grande que tenemos. Ahí llegan las personas y de acuerdo, porque hay distintos tipos de bolsones, un Wilson A, un Bolson B y un especial que son para personas con diabetes. Están bien a partir de marzo, pero todavía no tenemos los ADOP. Son los dependientes del espacio del ADOP, que es del PAMI. Esos se dictan, pero todavía no tenemos ni las materias, ni las actividades que se van a dictar, ni los horarios. Eso todavía no los han traído, porque recién se están reincorporando al PAMI, entonces todavía la semana que viene o la primera semana de marzo, van a traer todo lo que se van a hacer para inscribir a las personas. ¿Ya iteramos lugar y horarios y días de inscripción? En libertad de Uri, 60 y a la mañana, de 8 a 11, se harán las inscripciones para las actividades que quieran venir y para inscribirse a las personas. Son para socios activos, socios que tengan paga la cuota de 50 pesos que no la hemos modificado desde el año pasado. Son las que las actividades del espacio Ilias son 100 pesos más, pero no por actividades, tampoco es, ya sea que una persona venga a computación, por ejemplo, solamente paga 100 pesos. Ahora si viene computación, gimnasia, yoga, paga 100 pesos. O sea, son 150 pesos para las personas que quieran hacer las actividades por mes. Por mes, no. Las del ADOP no, porque eso corre por cuenta del PAMI. Son 50 pesos, son únicamente para socios activos. O sea, la persona tiene que ser. También se realizan viajes, que eso viene en las excursiones, que vienen las empresas de turismo. Y bueno, tenemos viaje para el norte. Entonces nosotros inscribimos a las personas, le cobramos una cuota que ellos ponen. Eso sí es para todo público. ¿Hay algún viaje para el... No, todavía, como recién estamos, no nos han puesto en contacto con las agencias, ya para que nos empiecen a traer los viajes, que saben ser en invierno, a las termas, al norte, para donde sea dentro del país. Ellos vienen, bueno, se paga la cuota en cuatro veces, cinco veces, depende de los precios y las condiciones que ellos ponen. Nosotros no cobramos nada, solamente que anotamos y les recibimos la primer cuota a veces, los demás se pagan al costo, o nos recibimos las cuatro correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.